buenos días buenos días buenos días vamos a avanzar a nuestros personajes el día de hoy ya conseguimos las frutas ya conseguimos las minerales y vamos a como cuál es la palabra vamos a ver la palabra es ascender y el primero que nos interesa bueno ella ya la ascendimos ahora a este noel la ascendemos ve aprendió devoción y ya estamos perfectos y este señor también lo vamos a ascender ya tenemos el material vamos a ver lo que aprendió despertar este señor vamos a subir el nivel y vamos a ver si lo podemos y vamos a ver si lo podemos ascender y si podemos no me fijé que aprendió y a calles en todo el nivel 10 pues vamos a subirlo de nivel y vamos a ver si lo podemos ascender nueve vamos a darle todos estos vamos a ver que pasa ya sube el nivel vamos a darle vamos a darle nivel a ver vamos a darle vamos a darle y si tenemos los materiales creo que la regué pero bueno viento asentado pues ya vamos a subir a esta andale pues es lo que es lo que estaba haciendo yo estoy grabando ahorita ya llegué al rango 10 7 u 7 ah en la liga ok 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 no no eso eso no eso no lo pude hacer este día pero estamos ascendiendo a toda la banda oye me falta un personaje siento que me falta un personaje a ver a ver me gusta además tengo una ropita este n3 apcero litán guión bajo sed mira abajo del nombre del personaje hay un símbolo dale click ahí y vas a tener deseos gratis 3 abajo del nombre del personaje abajo del nombre de no sé qué me estás diciendo papi rey en el que decía perfil no X no a ver, personaje atributos aquí no sé aquí en el perfil n3 a ver, atributos ahí, derecha en cruceta ah, ya vi n3 abcerolitan-bajo sed lb, perdón n3 abcerolitan-bajo sed andale 7u7 n3 abcerolitan-bajo sed sí dada ciertos niveles que asciendes de nivel al personaje te van a dar deseos de esos ah ah va, ahí le pico, no lo quiero bueno con esto fueron los ascensos del día de hoy ok 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 ¡Gracias!